Bueno y esta parte, última parte de C24 Noticias en la edición de hoy vamos a hablar de la solidaridad, de ayudar a un hermano, de la posibilidad de fomentar también las buenas acciones. Ese es el objetivo de una jornada para hacer el bien en Costa Rica y en otros 93 países del mundo. Y precisamente para ampliar en este tema, hoy conversamos con Joseph Gabriel, es el director de una organización que coordina el Día de las Buenas Acciones, es presidente de BNEI BRID, una organización que está llevando a cabo este fin de semana, el próximo, el Día de las Buenas Acciones. Bienvenidos, señor Gabriel. Muchas gracias, Gustavo. Háblenos de eso, de la importancia de tener un Día de Buenas Acciones. En realidad, las buenas acciones hay que hacerlas todo el año. Sin embargo, ya por quinto año en Costa Rica, estamos conmemorando el Día de las Buenas Acciones. Es como conmemorar el Día de la Madre o cualquier otro día que conmemoramos, ya sea familiar o institucional, que lo que quiere es recordar y concientizar el hecho de que hay que hacer buenas acciones y fomentar también el tema del voluntariado. Importante también que la gente se sensibilice. Muchas veces hay muchos problemas en la calle y nosotros dejamos de lado cuestiones tan significativas como el ayudar a una persona a cruzar la calle, el de colaborar en la comunidad para hacer el bien o para limpiar la comunidad. Acciones tan simples como esa que marcan la diferencia. Eso es precisamente lo que se quiere concientizar. Que una acción, por más pequeña que ésta sea, ayudar a una persona mayor a cruzar la calle, juntarse en el barrio, la familia, los amigos y hacer algo que pueda impactar el entorno inmediato de cada uno. Hasta empresas que tienen ya dentro de su programa de responsabilidad social, el Día de las Buenas Acciones como un programa para la solidaridad y para hacer el bien. ¿Cómo hacen, qué hacen las empresas, qué incentivan en este caso? Hay distintos proyectos. La idea es que se motiven y piensen para hacer cualquier tipo de proyecto. Y hay ejemplos con gran cantidad de cosas que ya se han realizado que, por ejemplo, pueden ir a visitar un albergue de ancianos, por ejemplo, compartir con ellos, almorzar con ellos, hacerle bailes, hacerle juegos, ir a recuperar y limpiar parques, ir a limpiar una playa o, por ejemplo, actividades que van a haber ya a partir de esta semana de las Buenas Acciones que estamos conmemorando en el Barque de la Sabana, donde el Club de Leos, por ejemplo, van a hacer juegos a la antigua. Van a enseñar y van a compartir. Juegos tradicionales. O un albergue de niños que van a compartir con un albergue de personas mayores, con los que van a poder hacer juegos o compartir con ellos o darles de comer. En fin, actividades variadas hay muchísimas. Pero es un compromiso también porque, como se dice, cuando el Día de las Madres o el Día del Padre, un solo día no marca, ¿no? No marca la pauta. Solamente un día de la madre puede ser cualquier día. Y así también es el Día de las Buenas Acciones, ¿no? Así es. Cualquier día podemos nosotros comprometernos a hacer el bien a otra persona. Y es precisamente el que se puede dedicar un poco del tiempo de cada uno para realizar una buena acción. No se pide dinero, no está de por medio involucrado el dinero, sino está el pequeño compromiso de que se dedique un poco de tiempo para hacer una buena acción. ¿Llevan cinco años ya con estas iniciativas como esta? Correcto. En Costa Rica ya son cinco años, pero a nivel mundial ya son 12 años que se realiza el Día de las Buenas Acciones. Y como bien dijiste, ya han sido 93 países los que han participado y este año se va a pasar de la centena de países participantes. En Costa Rica, ¿qué actividades están planificadas? Hay muchas actividades planificadas. Por ejemplo, el próximo miércoles, valga la cuña, la gente de EPA va a tener un bus que va a estar circulando en la ruta de Sabana Estadio, o San José, perdón. Y van a estar motivando y llamando a participar y haciendo distintas actividades para el Día de las Buenas Acciones. Como mencioné antes, en la Sabana este fin de semana se van a hacer muchas actividades. Va a haber un abrazatón también. Nada más repartir abrazos y sacar una sonrisa a las personas es algo muy satisfactorio. Y es mucho más... Y cualquiera puede participar. Cualquiera puede participar. ¿Y cómo nos anotamos? Tenemos una página de Facebook que es Día de las Buenas Acciones Costa Rica y tenemos un correo electrónico y diferentes teléfonos que salen en la misma página de Facebook, donde pueden inscribirse, pueden preguntar, pueden enviarnos su proyecto. Y eso es lo más importante, que nos envíen su proyecto, que tomen fotos, que tomen video para subirlos al Facebook y a las redes y hacer a todos partícipes de la cadena de las Buenas Acciones. Qué bonito, ¿no? Una bonita iniciativa que me imagino también, como decíamos, 93 países están contagiados de este Día de las Buenas Acciones. Y no sé cómo podría contarnos también la participación de otros países de Centroamérica que están en esta... bueno, participando del Día de las Buenas Acciones. 19 países de la región latinoamericana están participando ya en el Día de las Buenas Acciones. Es una fuerza completa, ¿no? Desde Costa Rica, el primer año que lo hicimos, fuimos nombrados coordinadores del Día de las Buenas Acciones. El Día de las Buenas Acciones inicia en Israel hace 12 años y se ha ido expandiendo por todo el mundo. Y el primer año que lo hicimos en Costa Rica, por el éxito que tuvo, fuimos nombrados coordinadores. Y al día de hoy, 19 países en Latinoamérica también participan del Día de las Buenas Acciones. Este próximo domingo, 15 de abril, es el Día Mundial de las Buenas Acciones. Bueno, la invitación de ustedes, entonces, para todos los centroamericanos, todos los costarricenses, que vayan y aprovechen ese Día de las Buenas Acciones. Inclusive, una cosa más, en el Día de las Buenas Acciones tenemos una camiseta alusiva que te quiero entregar, Gustavo, para que la uses el día y toda la semana de las Buenas Acciones. Aquí está, el Día de las Buenas Acciones, y por acá también lo dice. Qué bonito. Muchas gracias, señor Joseph, por esta iniciativa. Y de verdad, yo me voy a incorporar con ustedes a participar y a hacer una buena obra, que es lo más importante. Muchísimas gracias. Gracias, agradecido con ustedes. Muy amable por la invitación. Bueno, sí, era Joseph Gabriel, presidente de Benaybrit, una organización que coordina en Costa Rica el Día de las Buenas Acciones. Qué bonito, ¿no? Una bonita iniciativa, de verdad. Los felicito por ese esfuerzo y por toda la dedicación en ese progreso de la solidaridad en toda Centroamérica.